Igual que no es malo, ¿eh? Así es. Y no, 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 no. O sea, yo, tenés que pasar por el salón. No, 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 no. Ahí vamos. ¡Ah! ¡Oh! Ahí por si quise, claro, que por si. Ahí va a ser algo que puede entrar. O puede entrar. No puede entrar la rima, ¿no? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.